La situación económica para las actrices de Televisa está tan complicada que ahora se arremeten entre ellas con todo, incluso por los papeles que tienen muy poca relevancia. Tal es el caso de dos guapísimas actrices que de plano no consiguen empleo, por lo que ahora buscan amarrarse el papel secundario de la nueva producción de José Alberto, El Güero Castro. En una esquina tenemos a Marjorie de Sousa y en la otra a Marlene Favela. Ambas ya tienen un rato fuera de las producciones de Televisa. ¿A quién eliges tú? En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de haber realizado el casting y hacer pruebas a cámara, al productor José Alberto, El Güero Castro ya le dicen el Lázaro de las estrellas. Pues él está buscando revivir a varios artistas, que para algunos ya estaban al final de sus carreras actorales. Sin embargo, ni un milagro del hermano de Verónica Castro pudo revivir a su exesposa. La gaviota quedó totalmente fuera de la lista de actrices que podrían participar en esta producción. Quienes sí se presentaron con toda disponibilidad fueron Eduardo Santamarina, Sergio Basáñez e incluso José Rón. Varios medios aseguran que él ya se sentía totalmente sustituido por Cuno Becker, pero él afortunadamente ya estaba en otra producción. Para el rol de las mujeres en este casting también se presentaron Kimberly Dos Santos, Alejandra Espinosa, pero el gran, gran conflicto se dio entre Marjorie de Sousa y Marlene Favela. Ya existe la versión que este protagónico se lo darán a la polémica Livia Brito, por lo que Marlene y Marjorie buscan tener el papel secundario. Una de estas dos actrices podría salir al lado de Raúl Araiza. En cuanto se dio a conocer esta noticia de inmediato en redes sociales, empezaron a decir que ya sea que elijan a Marjorie o a Marlene, ambas son mucha mujer para el negrito Araiza. Por lo cual el güero Castro debe de pensar muy bien a qué actriz va a elegir, principalmente para que no lo opaquen tanto, y porque quien resulte electa tendrá un gran paquete que llenar para interpretar la pareja de este comediante. Aunque a través de redes sociales muchos se están preguntando, ¿cómo le harán para que Raúl Araiza no se vea tan chaparrito? El público ya dijo que con cualquiera de las dos, esa sería una pareja muy dispareja. Pero hablando un poco más acerca de esta telenovela, el güero Castro también le está dando la oportunidad a Livia Brito de recuperar su carrera, principalmente porque a mediados del año pasado, se metió en tremendo conflicto al arremeter físicamente en contra del fotógrafo Ernesto Cepeda. Livia representará a la protagonista de esta historia, la cual se transmitió por RCN en 2008. La historia original nos cuenta como a una mujer, quien después de haber estado oculta en un rancho, regresa a su pueblo para poder desquitarse de aquel hombre que la deshonró y le quitó la vida a su esposo. Aquella versión se llamó La Dama de Troya. Ahora regresando al conflicto entre Marlene Favela y Marjorie de Sousa, esta telenovela marcaría el regreso de cualquiera de las dos. Después de haberse tomado un tiempo por la maternidad, ambas detuvieron su trabajo para tener a sus respectivos bebés. Aunque Marjorie de Sousa ya ha aparecido en varios proyectos en Estados Unidos, Marlene alega que ella le ha sido fiel a Televisa, por lo cual se siente con más probabilidades de tener este papel. A pesar de que Marjorie de Sousa alega que ella es mucho más joven, por lo que puede hacer más papeles. Vale la pena mencionar que ella es 3 años mayor que La Gata Salvaje, aunque esta última ha tenido al menos 21 apariciones en melodramas, mientras que su contraparte solamente ha tenido 18. Mientras que la producción está poniendo en una balanza a Marjorie y a Marlene, se puede decir que el único ganón será Raúl Araiza, pues a final de cuentas una de estas guapísimas mujeres será su esposa. Aunque los internautas aseguran que sean peras o sean manzanas, ella será mucha mujer para él. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Con quién te gustaría más ver a Raúl Araiza? ¿A quién prefieres de estas dos actrices? ¿Marjorie o Marlene? Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.